Ahora que tengo la ocasión Escribes canciones, sabes que esas canciones están dirigidas a un corazón que muchas veces no conoces Pero bueno, intento siempre hacer cosas que influyan para bien Esta oyente decía, me ha cambiado, me ha cambiado Esta mañana celebramos 20 años desde la edición del disco Más Eso fue un bombazo, fue un éxito tremendo Y lo fue tanto que Alejandro lo quiere celebrar por todo lo alto con un gran concierto en el Vicente Calderón Creo que será el último del Vicente Calderón Lo decía el maestro Diego Manrique, Manrique buenos días Muy buenas Va a ser el último ya Creo que es el último concierto y estábamos recordando además porque allí coincidimos en un concierto de los Rollins Cuando hicieron además una cosa que luego tú también hiciste, lo de meter el escenario dentro del público Exacto Para determinados momentos Exacto, sí, había aquel escenario que llevaban que era espectacular, ¿no? Llevaban todos esos inflables, esas cosas y llevaban el provocador que se llama El provocador, qué bueno Y yo iba con Carlos Juan Casado, que era entonces el director general de Virgin Records Y que era muy amigo de Keith Richard y tenía ese contacto y tal Ellos tocaron dos días Y después al cabo de los años hice ese concierto en la gira del alma al aire Y yo les recordaba a la gente, les decía, yo estuve viendo aquí a los Rollins, estaba sentado allí arribita Y yo soñaba, digo, cuándo me tocara a mí estar y mirarme, ¿no? Me llegó el día, o sea que... ¿Y cuando llegó el día era como imaginabas? Mira, aquel concierto se me pasó volando, o sea, se me pasó rapidísimo Este... no sé, tenía tantos nervios, yo creo que el concierto que más nervios he tenido en mi vida fue aquel concierto Y entonces, además, fue mi madre a verme, que antes estábamos hablando Mi madre fue a verme, que no había ido nunca a un concierto Porque ella decía que tenía mucho miedo que me saliera un gallito Y entonces, Chávez, Juan Carlos, se puso con una cámara Se puso una cámara delante para grabarla Porque es que mi madre nunca había ido a un concierto Entonces estaba alucinando Yo creo que ella nunca supo muy bien a qué me dedicaba yo, ¿sabes? Yo le decía a mis amigos, no le digáis que soy artista Pues se vaya a dar un disgusto ¿Sabes? Decirle que robo bancos o algo así Bueno, pero... Bueno, todo eso quedó solucionado el día que tu madre pudo saludar al rey Porque su hijo, Alejandro Sanz, le presentó al rey Y eso ya, para su madre, ese día yo creo que dijo mi hijo Es muy importante Sí, bueno... Además con una medalla a las bellas artes Sí, sí, sí Estaba tu padre ahí, además, ese día Y estábamos... Nada, la verdad es que fue muy gracioso Porque, claro, mi madre con esa cosa andaluza De que de repente ella había visto al rey tantas veces en la tele Porque para ella era como Marlon Brando, una cosa así, ¿no? Y entonces... Entonces cuando le saludé le dije En mi casa le queremos muchísimo, ¿sabes? Mirándola así Yo creo que el rey ni la entendió muy bien Porque ella era muy, muy andaluza Pero entonces en el concierto estaba ella Sí Mandando callar cuando cantaban conmigo Mandando callar a las... Así, cuando las fans cantaban, las mandaba callar Mandaba callar a todo el mundo Y cada vez que yo cantaba un poquito fuerte Había, ¡ay, mi niño, ay, mi niño! Claro, claro, claro Pero bueno Bueno, Alejandro, queremos repasar esos 20 años Y te hemos pedido que nos regalaras una banda sonora ¿Cuáles han sido las canciones para ti importantes? Y la primera era esta que sonaba ese último momento Que me da la impresión, Alejandro, que has querido rendir homenaje a las caras B de los discos Sí A las que no han sido los grandes éxitos o los singles del momento, ¿no? Bueno, esta fue sencilla también, yo creo ¿Ah, sí? En algún momento Sí, de ese álbum, de hecho, de 10 canciones, 7 fueron sencillos Pero sí quería recurrir a otras canciones que quizá no se hayan escuchado tanto ¿Sabes? Lo fácil hubiera sido poner Y si fuera ella Y poner Corazón Partido, amiga mía Pero creo que estas canciones tienen mucho que ver Y me sorprende mucho ver que mis fans de toda la vida, digamos Tienen esas canciones muy presentes Más de lo que incluso hubiera adivinado la compañía de discos del momento O incluso los disqueros, incluso yo, ¿no? Vanrique, hazme de crítico musical ¿De qué va esta canción en su último momento? Porque Manrique dices que no lo tengo muy claro No lo tengo muy claro de qué trata Es algo que he comprobado, si estudias un poquitín las letras de Alejandro Son letras evasivas Porque no necesariamente tratan un solo tema O sea, en una estrofa puedes encontrar que específicamente se refieren a una mujer En otra puede tratar de sus compañeros de profesión De los medios de comunicación Yo creo que tiene esa habilidad de desplegar sus intenciones Y no hacerlas muy evidentes Bueno, en realidad esto me pasa un poco con la pintura Que todo tiene vocación de figurativo Pero luego aparece el mundo abstracto Concuerdo que para mí todas tienen una vocación de ser costumbristas O sea, me encantaría escribir como Serrat Pero es verdad, es un poco me evado Una vez que estoy escribiendo me pierde una metáfora Y sobre todo hay una cosa que me pasa con muchas de las letras Que le encuentro el significado Y yo también le encuentro el significado pasado el tiempo Y eso es algo maravilloso Porque el subconsciente también escribe Entonces es bello Eres más Dylan de lo que parece ¿Ah, sí? Pues es un halago Otra canción que has escogido 12x8 Aludía al compás flamenco Pero parece tratar sobre la prensa del corazón Bueno, hay un poco de todo Esta canción en su inicio está inspirada por una canción que se llamaba Desafinado Que fue una canción que Jovín creo que fue el que la escribió La Voz, sí La escribió a un crítico que decía que desafinaba Esta está un poco escrita porque hubo un periodista en Venezuela hace muchos años Que decía que yo no tenía ritmo y tal Y entonces escribí esta 12x8 Un poco para contarle de dónde viene mi forma de entender el ritmo Porque ese mismo periodista me preguntaba Si yo desafinaba porque desafinaba O porque el flamenco era desafinado Y yo le dije No, bueno, es que el flamenco utiliza los cuartos de tono Y que para un oído profano Pues a lo mejor le puede resultar incómodo y tal Y entonces escribió Los cuartos de tono no existen O sea, era todo un despropósito No lo llevábamos mal Y bueno, fue escrito un poco, sí, pensando en eso Pensando un poco en La Presa del Corazón Que en aquel entonces estaba bastante duro el tema Y un poco mi relación con La Presa del Corazón Vamos a oírla Esta pieza nos lleva al álbum, no es lo mismo El año 2003, el año de las grandes manifestaciones en todo el mundo Guerra de Irak ¿Cómo era el Alejandro Sanz de este disco? De No es lo mismo Pues como el disco O sea, con ganas de reivindicar cosas Un poco enfrentado a muchas cosas Acaba de pasar aquí en España lo del Prestige, por ejemplo Que también hay una canción ahí que le dediqué a eso Y el mundo está convulso desde que lo conocemos Pero no sé por qué hay oleadas en las que parece que todo se estropea un poco más Pero tú tienes eso como muy... Bueno, llevas tatuado en la piel creo que el Guernica Dices que para no olvidar las bajezas del ser humano Y desde entonces ¿Tú no has perdido contacto con la realidad? No Esa A de A Sanz puede ser activista Sanz Bueno, es que no sé si es la realidad la que no pierde contacto conmigo Pero es que está ahí todo el tiempo Y me parece que, ¿sabes? Si tienes la oportunidad de hacer cualquier cosa Tienes que hacerla Y punto O sea, hay que cambiar lo que ocurre a tu alrededor Incluso con pequeños gestos, ¿no? No tienen por qué ser... Pero, mira, yo he descubierto, por ejemplo Que mi forma favorita de viajar es haciendo algo O sea, me fui con Médicos Sin Fronteras a Zimbabue Me fui con Greenpeace al Ártico Y cuando voy de promoción o de concierto A algunos países siempre aprovecho En las pruebas de sonido Con Juega Terapia y con otros niños Para que puedan... Juega Terapia, sí Se suban al escenario Y entonces les invito a tocar baterías, instrumentos y tal O sea, ese poco, ¿no? De marcar la diferencia Porque si no... Porque si no, está jodida Alejandro, siempre te he querido preguntar Si si mangas, ¿te pidió permiso para utilizar la letra de él mismo? No, la verdad es que no hace falta que me la pidiera, ¿no? Yo creo que... Lo hizo con... Vamos a recordar ese momento en el que si mangas En un mitin Bueno, pues se puso casi a rapear una letra de Alejandro Sanz No es lo mismo yo que la otra No es lo mismo Que vale Que a lo mejor lo merecemos Bueno Pero mis principios no los vendo Puerta Y lo que opinen los demás Leerme los labios Yo no estoy en venta Eso es la magia también de la música y de las letras Una vez que salen de ti es de todo el mundo Y de que la quiera usar en el modo que la quiera usar Yo creo que la uso muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Alejandro, te hemos pedido de cara a la entrevista que nos hablaras también de la música Que te ha inspirado a ti Y una de ellas es esta canción La Escuela de Calor, Radio Futura Sí, me encanta Tú tenías 15 años Sí, sí Pero Radio Futura siempre me ha gustado Todos los discos de Radio Futura Y era de esos casetes, ¿no? Que comprabas y te los ponías en el coche Y ya eso era para todo el verano Pero tú eras un heavy un tanto especial, ¿no? Bueno, yo es que era muy heavy Cuando tenía 14, 15 años Un heavy de Moratalaz Un heavy no podía decir que le gustaba Radio Futura No, no, pero es que yo A mí me gustó después Radio Futura Ajá Yo, yo, de la época de Escribí Me gustaba todo el rock nacional Por supuesto, Leño Balón Balón Rojo Bus, todo lo que había Pero también Ronnie James Dio O Black Sabbath O The Rat O Motorhead O sea que Me encantaban todos esos grupos Y me siguen gustando O sea, hay mucho de ese rock que todavía escucho ACDC, por ejemplo Cuando salgo en una lanchita Y salgo a navegar Me pongo mi disco de ACDC Y van pasando todos los demás Con los discos de reggaetón por el aire Me miran como que no entienden nada Pero en tus canciones hay unos solos de guitarra Que a cualquier heavy le gustan Sí Hay un mimo por la guitarra eléctrica Sí De hecho, no es lo mismo estuvo Michael Landau Que para mí es uno de los grandes guitarristas de rock Oye, y tu hija Manuela Que rondará los 15 años ¿Qué gustos musicales tiene? Bueno, es bastante ¿Tú le pones también ACDC y cosas de estas? Ella es bastante Le gusta la música en general O sea, no creas que se encasilla mucho O no sé si es que delante mía no pone las canciones Porque hay algunas canciones que La verdad Mejor que no las ponga delante mía Pero bueno Pero vamos En general le gusta la buena música Tiene buena voz No sé si le tira tanto la música a mi Alexander Sí Él le está tocando el trombón Le gusta JJ Jackson Y le gusta ¿Sabes? Le gusta el jazz Y le gusta el rap también Pero Pero está tocando el trombón Y bueno Los pequeños Pues son todavía muy pequeños No sé Alejandro llegó ayer a Madrid El jueves estarás en Tenerife Sí No sé qué más tienes previsto por España Qué otras paradas vas a hacer Bueno De momento esto De momento esto He venido a veros nada más Y luego a seguir preparando Los músicos ya están ensayando Porque Esto sí lo puedo contar ¿No? Lo de las bandas Bueno bueno He juntado las dos bandas Digamos ¿No? La banda del 98 Y la banda que tengo ahora Entonces Algunos los he tenido que ir a rescatar Pues como en las películas estas Cuando van a hacer una misión ¿No? Que van a rescatar Y el tipo está trabajando en un bar Bebiendo cerveza ahí Sin fin Y entonces Eso me lo he contado un día Manolo García De un músico de él Que se lo encontró de taxista Sí pues estos están igual Dijo tío ¿Qué haces aquí? Ven a tocar conmigo Tú igual Los has ido a rescatar cada uno No Muchos de ellos siguen tocando Siguen en activo Algunos Tocan con Con Melendi Otros tocan con Otros Con Antonio Carmona Otros con Pero entonces Pero algunos sí Algunos hemos tenido que rescatarle Casi de De la ¿Y cuántos músicos Entonces van a ver en el escenario? Pues creo que son 24 ¿Qué dices tío? Sí 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 Nosotros a lo bestia Digo nosotros queremos hacer mucho ruido Pero mucho ruido Para no dejar dormir a Xavi A Xavi Sardá Pero mucho ruido en una noche Porque tú dices que es un concierto único Sí es único La verdad mira Cuando se vendió todo tan rápido Y hubo gente que se quedó sin entrada Y estaba muy molesta y tal Pues vimos todas las opciones ¿No? Pero la opción de hacer un segundo día Es muy complicada Por muchas cosas El recinto Las agendas de los músicos Y además de los músicos Y de los artistas Que van a venir a acompañarnos Y yo creo que es una noche Creo que es ¿Sabes? Es como No sé Esas cosas Mejor dejarlas como están Lo que estamos mirando Es la forma de conseguir Hacer streaming Para que lo puedan ver Todo el mundo también Desde su casa Pero Y va a haber un DVD De eso por supuesto Pero Pero básicamente Va a ser esa noche Yo creo que No debemos repetir eso Más canciones Te quiero Y te temo Ahora nos vamos A el tren de los momentos Te siento y te abierto Te abro y te cierro Te advierto Despierto Probablemente Una de las canciones Más eróticas De Alejandro Sanz Bueno Yo no sé si es erótica Si no lo sabes tú ¿Quién lo va a saber? No Lo digo yo Este En este Si no se dirige a un libro Porque te abro y te cierro Si no estás cantándole a un libro Es un poco erótica Bueno Pues abrir y cerrar la mente Es verdad Es que Yo hablo que la tuya Está bastante abierta Está bien Bueno Este En este disco Es que me lo pasé muy bien En general Y En este tema Toco la guitarra Toco el bajo O sea Prácticamente Hago casi todo Lo que suena Y es en el disco En el que yo empecé A componer Y ya lo he mantenido Durante los últimos discos A componer De diferente manera Ahora ya lo que hago Es diseño Hago un diseño De batería Una línea de bajo Y sobre eso Compongo las armonías Y hago las estructuras De las canciones O sea Lo hago al revés Y me gusta ¿Sabes? En algunas canciones Hay otras canciones Que directamente Las haces en una guitarra Un piano Y haces la melodía De la armonía Y tal Pero En otras me gusta Que el pulso Sea el que me mande luego Y me dirija A la hora de escribir Como los funkys Es que Es que Sobre todo En el último disco Y en este También hay algunas cosas Que tienen Tienen algo de funk ¿No? Porque Es una de las músicas Que también me gustan mucho Alejandro Pero el otro día Leía que Te habías vuelto vegano ¿Eso es verdad? Sí Bueno Vives en Miami Vas a venir Estás en España Y no vas a probar El jamón de bellota Vamos a ver Vamos a ver Pero el jamón El jamón El jamón El jamón ¿De dónde viene? De la bellota Claro Pues ya está O sea Un vegano Muy a su manera No Yo no soy A ver Nunca he sido un extremista Para casi nada Pongo el casi Porque es que no soy Ni siquiera para hablar Pero Pero bueno La verdad es que llevo un mes Sin comer absolutamente Nada de carne Ni de lácteos Y me siento muy bien Me siento bien Me duermo mejor Estoy más activo No sé Entonces bueno Esto Lo malo de ser vegano Es que lo tienes que explicar Todo el rato Ya Pero luego Súbete a un escenario Dos horas Sin haber comido Nada de carne Te digo que la energía No la echas de menos La carne no la echas de menos Que podría ser uno de los motivos Por los que te has hecho vegano Sí Bueno Ante la victoria de Trump Enseguida expresaste tus ideas Sí Bueno A través de un tuit En fin Concierto Yo creo que es una broma De esa del destino Sigo pensando que Dios es humorista Entonces de repente Bueno Gastas a bromas Porque no es posible ¿No? El nuevo Nostradamus Que como todos sabemos Son los Simpsons Ya lo Ya lo Lo vaticinaban ¿No? Y nadie se lo podía creer Eso era como En fin ¿Te lo encontraste en algún momento En su época De puramente millonario? No Yo una vez Fui a Nueva York Al hotel Mandarin Creo que era Enfrente está la torre Trump Y él había colgado Un cartel que decía Yo tengo mejor vista que tú Te lo juro Había colgado en el edificio Para que lo viéramos Todos los que estábamos En Porque su edificio Se irá al Central Park Y este está justo detrás de él Y se ve el Central Park Pero por detrás de su edificio ¿No? Y había colgado este cartel A mí me gustó una historia Cuando De esa época Que Los Rolling Stone Tocaban en un Hotel suyo De De Atlantic City Y Daban una rueda de prensa Y entonces Él se presentó Y entonces los Rolling Stone Dijeron O tú te marchas O nosotros Nos damos rueda de prensa Y le hicieron marcharse Delante de Toda la prensa Sí, pero Yo creo que eso A él ya no le importan Esas cosas Yo creo que ha llegado Un punto en el que Nuestra capacidad De asombro Ya se quedó Bajo mínimos El tipo es capaz De decir Lo que sea Y cumplir El decálogo Así de cosas Que no debe No debe hacer Un tipo Para ser presidente De los Estados Unidos Alejandro Quiero que oigamos El testimonio De un oyente Te advierto Es políticamente Incorrecto Pero nos va a ayudar A saber cómo son Algunos de esas Millones de personas Que siguen a Alejandro Sanz Han llamado a la radio Han dejado su testimonio Y este es el de un oyente Que quiso ir a tu concierto Canta Alejandro Sanz En el estadio De la Cartuja De Sevilla Mi marido Pues me había prometido Regalarme la entrada Y dos días antes Del concierto Se me presenta Con una entrada De movilidad reducida Que es la única Que ha podido conseguir Que no tenía entrada Que ya estaba Todo agotado Yo me jato de llorar Se le ocurre La flamante idea De buscar una silla de ruedas Vendarse el pie Hasta la rodilla Pobrecito mío Y pudimos disfrutar Del concierto Y fue el mejor concierto De mi vida Muy mal señora Muy mal Yo le agradezco Que haya llamado Y sea tan sincera Pero Alejandro ¿Has visto lo que llegan A hacer los oyentes? Sí Sí pues bueno ¿Qué puedo decir? Digo muy mal Porque sobre todo Habrá alguien Con movilidad reducida Que no pudo ir al concierto Bueno Por lo menos había un sitio Para gente con movilidad reducida Porque es que hay algunos recintos Donde todavía faltan Ese tipo de servicio Y la verdad es que Le agradezco Pero bueno O sea El ingenio del novio También hay que Tenerlo en cuenta ¿No? Hemos oído Radio Futura Antonio Vega También Forma parte de tu De tu banda sonora El sitio de mi recreo La imaginación Donde con los ojos Ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla de... Cuando vio la luz de esta canción Tú acababas de lanzar Viviendo Deprisa ¿Ah sí? Es de la misma época Pues en composición Me ganó Hombre Antonio Yo creo que es Parte de mi banda sonora Y creo que De la banda sonora De prácticamente Todo el mundo De este país Que le guste la música ¿No? Sí ¿Coincidimos alguna vez Estas promociones Que se hacían Recuerdo Los programas De José Luis Moreno Y eso que eran No Sí, sí, sí En La Toja Él hacía un programa En La Toja Entonces ahí íbamos todos Todos Es todos Todos es todos Sí, sí La TVK Sí, sí Danos nombres Loquillo Cantando Agradecidos y emocionados Porque luego te ponía Al final a bailar Agradecidos y emocionados Como Lina Morgan O sea Que era la cosa Pero a todos Nos ponía a todos Y pero Pero también Te unía mucho Con esa gente Porque no tenías Mucha oportunidad De compartir Con Pues con el mismo Loquillo O con Antonio Vega O con Los que Tama No sé Entonces Con él coincidí También con Antonio Muchas veces ya Esto que por la mañana Tomando el cafelito Para salir para Madrid Y tal Y bueno La verdad es que esta canción Es de esas canciones Que uno siempre Hubiera querido escribir Siempre se dice Eso de uno Escribe una canción Y ya se puede morir Es el El sitio De mi recreo Y es el corazón Partido Alejandro Si bueno Cuantos artistas Dicen ojalá Yo hubiera podido Escribir O yo hubiera escrito El corazón Partido Bueno las canciones Nunca sabe uno Donde están Y en que momento Van a aparecer El corazón Partido La escribí Sando en Monterrey De promoción En la habitación Me quedé solo No tenía nada que hacer Tenía la guitarra Y me puse a Me puse a tontear Con la Y entonces Llevaba yo Una grabadora De casete Y teóricamente Era para Camela Bueno cuando la escuché Dije Una rumbita Pero primero salió la música O salió la idea Del corazón Partido Salió la música Y un poco la idea Porque el corazón Partido era Una frase que decía Camarón En una bulería Y me gustaba mucho Como sonaba Recuerdo que luego Tuve con Iñigo Zavala Que era el presidente Entonces De Warner Y al que Adoro Que es una de las personas Que en esta carrera Más me han apoyado Pero me acuerdo Que me decía No tío Tienes que poner Partido Porque es partido No es partido Digo No 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 Es partido No no Corazón partido Digo No va a haber manera De cambiar eso Porque es que No tiene la misma fuerza ¿Entiendes? Pero bueno Como anécdota Nada más La verdad que Esa canción Salió un poco La armonía La melodía Y la letra Casi Casi a la vez Y luego La estrofa Tardé casi un año En escribirla Pero el escribido Me salió en 15 minutitos Estamos terminando Ya la entrevista De Alejandro Sanz Iván Yo creo que los oyentes Han colapsado Nuestros mensajes No han enviado Ni un mensaje Alejandro Qué pena Mira Hemos recibido Desde el minuto uno Menos uno Hemos recibido Más de 200 mensajes Desde España Hemos recibido Más de 10 mensajes Desde Venezuela Más de 6 Desde Córdoba En Argentina 5 desde Brasil 1 desde Chicago 3 desde Lisboa Y 2 desde Monterrey En México Se anda por aludidos Es que es muy temprano allí Es muy temprano El hashtag Mi canción De Alejandro Sanz Está triunfando En las redes Gwen Manzanilla Dice Pisando fuerte Siempre será Especial Por ser la primera canción Que escuché De él Nazaret Serrano Dice Elegir una es difícil Pero quizás Amiga mía Que tuvo Y tiene mucho significado Para mí Malvi Dice Para que me quieras Es un himno de amor María José Desde cuando La escuché en concierto Después de tener A mi primera hija Y no podía parar De llorar Sara Dice Es la de Capitán Tapón Desde que hace un mes Tuve mi sancero Y ha cambiado la vida Muchos besos Y Loli Te dice Un vegano Que dice Que el jamón Viene de la bellota Qué morro tienes Hombre Es que tampoco Quiero que El mundo De los jamoneros Se me eche encima Alejandro Muchísimas gracias No Un placer Como siempre Muchas gracias a ti